Yoja Velasco DJ En los fines de semana Yoja Velasco DJ Y con todo el carácter para ustedes Son vasqueros Son vasqueros Y con todo el carácter para ustedes Y con todo el carácter para ustedes Y con todo el carácter para ustedes Tanto que yo te quería Tanto que yo te adoraba Tanto que yo te quería Tanto que yo te adoraba pero Tu mamá no quiso Tu papá tampoco pero Tu mamá no quiso Tu papá tampoco Yo ya tenía preparado Todo para el matrimonio Yo ya tenía preparado Todo para el matrimonio pero Tu mamá no quiso Tu papá tampoco pero Tu mamá no quiso Tu papá tampoco Ay, 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 mi vida Con la alegría de su amor Con la alegría de siempre Y con la alegría de siempre Tanto que yo te adoraba ¿Qué es lo que tiene aquella pinta? ¿Qué es lo que ese corazón es con su linda miradita? John Javier Asco, T-T-T-T-J ¿Quién dijo? No volveríamos Son guasqueros Siempre adelante Eso sí Te lo dice Alexlor Con más sabor ¡Epa! Nene iba salió volando Una mila de su nido Nene iba salió volando Una mila de su nido Y se quedó en Bogotá Porque le gustaba el frío Y se quedó en Bogotá Porque le gustaba el frío Los dos tan picaron Es lo que tiene aquella pinta Y enloquece el corazón Es con su linda miradita Los dos tan picaron Es lo que tiene aquella pinta Y enloquece el corazón Es con su linda miradita Su piel es color canela Porque se la quemó el sol Su piel es color canela Porque se la quemó el sol A orillas de Magdalena Aquí fue donde se crió A orillas de Magdalena Aquí fue donde se crió Los dos tan picaron Es lo que tiene aquella pinta Y enloquece el corazón Es con su linda miradita Los dos tan picaron Es lo que tiene aquella pinta Y enloquece el corazón Es con su linda miradita John Javier Asco D-D-D-DJ Con vital y perseverancia Seguimos adelante A Roberto Flor Son vasquero Eso sí Alex Flor ¡Qué rico! ¡Qué rico! Esa muchacha me tiene Loco, 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 loco de amor Yo no hay No como explicarle No como explicarle No lo mi amor Ella no es linda Pero tiene algo Pero tiene algo muy sabroso Tiene unos ojos Y una boquita Que me ha robado hasta el corazón Ella no es linda Pero tiene algo Pero tiene algo muy sabroso Tiene unos ojos Y una boquita Que me ha robado hasta el corazón Loco, 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 loco de amor Loco, 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 loco de corazón Loco, 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 loco Tito de corazón, soy de morena, no seas tan loca, dame próstico, todo tu amor Soy de morena, no seas tan loca, dame próstico, todo tu amor